En relación al narrador de turno y vamos a dejarlos con José Arturo Zulbarán. Por dentro a pelear por el primer lugar, Tequila avanza para el tercero en el cuarto, mi querida Edma. Seguidamente la Tordilla, la de Boris, dejando a Ambrosía en el último lugar. Seis competidoras vienen a darle brillo al clásico general Joaquín Crespo y pasan por primera vez frente a las tribunas. Y el público las recibe con una soberana ovación. Allí está, por la parte interior, frente a la meta, dominando la carrera, señora Florencia. La empareja por fuera, Next Queen. En el tercero, Tequila. En el cuarto, bien colocada mi querida Edma. Luego avanza para el quinto, Ambrosía. Y por la parte interior lo hace la de Boris. 23 segundos, un quinto. Los primeros 400 metros y 48 exactos. En los 800 es el clásico general Joaquín Crespo. 2023, tercer paso de la triple corona para Potrancas, Next Queen. La pupila de Rubén Lance está dominando la carrera con Jaime Lugo. Al costado, insiste por la parte exterior, la yegua, Tequila. Mi querida Edma, a dos cuerpos en el tercero. Vienen a la mitad de la carrera en el cuarto lugar, señora Florencia. Quinta Ambrosía, entre tanto, la Tordilla. La yegua, Tordilla de la carrera. La de Boris a unos 12 cuerpos en el último lugar. 75 exactos en los 1.200 metros. Y ya mi querida Edma desplaza por la parte exterior y toma la delantera. Dejando a Tequila en el segundo, Next Queen en el tercero. Allá viene acercándose la yegua, señora Florencia. Por la parte central, seguidamente Ambrosía. Y la de Boris corre en el último lugar. 100 segundos, un quinto para la milla. Y se limita a galopar mi querida Edma, el clásico general Joaquín Crespo. Haciendo esfuerzos para el segundo, señora Florencia. Viene avanzando para el tercero, la yegua, Tequila. Cuando giran la última curva. Enderezan en la recta de las emociones. Se escapó en la delantera mi querida Edma. La hija de Jessy Jiminy, de Laras la Orleana. Está dominando el clásico Joaquín Crespo. Ataca en los metros finales la yegua, Ambrosía. Pero domina mi querida Edma. El clásico general Joaquín Crespo. Ambrosía viene para el segundo. Domina la yegua mi querida Edma. Ambrosía acercándose, pero no alcanzará. Ganó mi querida Edma. Triple coronándose. Segunda está entrando Ambrosía. En el tercero arriba Tequila. Cuarta está entrando señora Florencia. Quinta la de Boris. Última Next Win. Les ganó.